La iglesia de la Marina o de Santa María Magdalena se sitúa entre los dos ensanches del barrio de los pescadores. Fue construida en 1921 por José Ángel Fernández de Casadevante, en sustitución de la antigua ermita de la Magdalena, destruida siglos atrás en medio de uno de los múltiples asaltos a la ciudad. Este templo religioso ha sufrido numerosas reformas, sus laterales con ventanas de arco de medio punto, un ácide pintado con motivos del pasaje de la Biblia sobre la pesca milagrosa y el altar que simula motivos de barcos, dan una imagen peculiar al conjunto. Desde aquí parte el recuperado paseo fluvial de Carmengo a Mavirguiña, festividad del barrio de la Marina, el 22 de julio, desde el paseo Butrón hasta Arranzalén Cofradía.